Hola, somos Sousanet y queremos animarte a colaborar en la recogida de alimentos que se lleva a cabo en las instalaciones de Stargym.com Cruz Roja para ayudar a muchos canarios con pocos recursos económicos. Súmate a nosotros y colabora y lleva tu aportación a las instalaciones de Stargym. Tú puedes hacer feliz a muchos canarios. Súmate.